Bueno, ya estamos aquí con Lupita Velásquez, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional. Además, bueno, se lo decía cuando empezó el noticiero, hoy es Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres. Platicaremos de ese y de otros temas. Lupita, bienvenida. Muchísimas gracias, Arnaldo. De veras gracias, como siempre, por invitarme aquí a tu programa. Es un gusto venir a platicar sobre temas tan diversos que hay el día de hoy en el ambiente. Y bueno, pues yo me pongo aquí a la orden. Muchas cosas. Muchas cosas. Para preguntarte. Así es. Pero a ver, la agenda legislativa del PRI, que ya la presentaron, tus compañeros de partido y tú estuviste ahí destacadamente. ¿Qué son los puntos finos que van a tratar de impulsar? Mira, yo creo que la agenda legislativa de nuestro partido, del grupo parlamentario, es un tanto amplia, puesto que cada uno… Yo la vi incluso ambiciosa. Muy ambiciosa. Yo creo que ahí vamos a tener un doble reto. Uno, pues llegar a los consensos con Acción Nacional, que si bien es el grupo, pues tiene mayoría dentro del Congreso, pues necesitamos tener buenos acuerdos porque de esa manera es la única forma en que vamos a poder tener la posibilidad de que transiten nuestros temas dentro. Porque tienes la experiencia de la legislatura pasada. Se quedaron muchas, muchas cosas en el tintero. Que déjame te digo que dentro de cada una de nuestras comisiones nos topamos con una situación un poco desagradable. Los presidentes de las comisiones tienen la encomienda de ya sacar todas las iniciativas que están pendientes en negativo. Archivarlas. Archivarlas, exactamente. Y que nosotros… En su mayoría son panistas ellos. Exactamente. Tienen mayoría también dentro de las comisiones y pues quieren dar carpetazo a todas las iniciativas, tanto del PRI, del PAN, de… bueno, del PAN algunas, pero del verde, del PRD. Entonces, pues estamos haciendo ahí labor por lo menos para platicar y que nos permitan que sigan estas iniciativas, su trámite al interior de las comisiones, antes de que les den un carpetazo, oye, no podemos estar así. Ya les desecharon las sociedades de convivencia. Así es. Y ahora ustedes están planteando llegar al matrimonio de personas del mismo sexo. Yo creo que ese es un tema que ya está un tanto trillado. Definitivamente el grupo parlamentario estamos a favor de que se generen los mejores vínculos de convivencia entre la ciudadanía. Ahora hablamos de sociedades, no podemos ponerle etiquetas a nadie. Estamos a favor y seguramente en algún momento se abrirá el debate en torno a este tema y le vamos a entrar. Pero creo que hay otros temas el día de hoy en la mesa. Tenemos un presupuesto, un presupuesto que dentro de esa agenda nosotros estuvimos y lo seguiremos solicitando, la transparencia, no solamente del presupuesto, sino de todo el actuar del propio gobierno del Estado. Pero empezando con el presupuesto, para saber a dónde va cada peso. Y ya les dijeron que no, que quién sabe, que le pregunten al órgano de fiscalización. Claro, y yo creo que esa no es como la respuesta más acertada. ¿Por qué? Porque no está preguntándole la ciudadanía al gobernador. Porque si de esa forma afuera le mandas una solicitud de acceso de la información. Le está solicitando la información los diputados del Congreso. Una representación política. Así es. Entonces, de esa manera se le tiene que dar la atención. Híjole, entendemos que el presupuesto la acaban de presentar hace prácticamente una hora. Vamos a ver de qué nos tocamos. Ustedes dijeron nos abstendríamos si no creemos que está suficientemente explicado. ¿Se sostiene esto? Así es, así es. Como una forma de censura política, se entendería. Claro, yo creo que no es que nos estemos oponiendo simplemente a decir no y no y a la cerrazón. Yo creo que necesitamos de alguna manera obligar al gobierno del Estado a que se abra a la transparencia. Desde ahí vamos a dar un primer buen paso. No es un tema de caprichos. Es un tema que ya te lo exige la sociedad. A ver, aprovecho. Me salgo del tema legislativo porque ayer le planteaste al gobernador que no tenía por qué cerrar el costo de Toyota, los terrenos que ya ustedes le autorizaron ceder a Toyota, cuánto le costaron al Estado. Y bueno, creo que algunos asesores ahí le han de haber dicho y el gobernador cambió de postura en muy poco tiempo y aceptó dar a conocer esta cifra. Claro, y qué bueno. La verdad es que se aplaude, se reconoce. Yo ayer les decía es que no le hace bien. A ver, eso no se ve bien ni por imagen al interior, por imagen del propio gobierno del Estado. Tuvimos una muy mala experiencia de un gobernador ya muy conocido donde resuelve… Olívar, puedes decir su nombre. Del gobernador Olívar, ex gobernador de la opacidad. Vaya, brilló por la opacidad. Y donde justamente se reservó muchísima información que ya está por abrirse en los siguientes años. Pero que, a ver, ¿para qué tener esos desaciertos? El propio Márquez ha abierto alguna, como la de lo que se gastó en medios de comunicación. Ah, sí, claro, claro, que también fue por ahí de comentarios. Entonces, qué bueno que da este buen paso. Eso le va bien a él y le va bien a la gente, le va bien a la sociedad. Y nosotros, pues, aplaudimos la buena acción. Sería congruente con eso que el presupuesto viniera con una especificación más clara, más transparente, más nítida. Había un detalle que nosotros se lo hacíamos ver en rueda de prensa hace ocho días prácticamente, el jueves. Decíamos, es que el presupuesto no tiene ni desglosado el personal y sus sueldos. O sea, ni ese simple detalle lo tenemos desglosado en el presupuesto del Estado. Habla de… a cualquiera lo haría dudar. No pasa nada, que muestre las cantidades, que se abra la información. Estamos en una nueva… en un nuevo momento, en un momento histórico que ya te obliga, como servidor público, como figura política, a ser transparente y abrirte a esta nueva forma. Bueno, regresando a temas de la agenda legislativa, tú personalmente has impulsado la cuestión de reformas en obra pública. ¿Por qué hay evidencias, hay quejas del sector constructor de que persisten los diezmos, los moches, que todavía se les pide dinero a los constructores para asignarles obra, para aprobar estimaciones? El secreto abuso, ¿no? Yo creo que hace unos meses, o bueno, el trienio pasado, pues quedó al descubierto esta mala acción entre servidores, entre gente del medio, por no especificar a nadie. Ustedes ya se saben la historia, entonces… Y especifica, ese es el chiste del chisme, ¿no? Bueno, pues los moches no fueron… Villarreal, los moches, etc. Pues los moches no fueron nada… como yo digo, no estuvieron padres, no fue nada bueno para el Estado. Fuimos nota a nivel nacional de que… El presidente Zelaya. El presidente Zelaya, en una buena acción, pues descubre la mala acción del diputado Villarreal. Y bueno, pues queda en evidencia. Me da un poco de risa porque, híjole, ¿cómo es que se puede caer en estas situaciones? Ya después ahí se genera una polémica muy política y de golpeteo, pero creo que le hace falta ahí otros candados a la obra pública. Había de denunciarlo a la Cámara de la Construcción, en Ixtapa, en su reunión anual, dijeron, nos está pegando muy duro el tema del diezmo, ahí en particular. Y creo que no solamente es el tema de los diezmos, que vuelvo, es un secreto a voces, que nadie lo ha comprobado como tal, salvo este tema de Zelaya. No, porque el que lo paga sabe que si no, no le dan obra. Claro. El que lo cobra, pues nunca va a decir nada. Pero, ¿qué es lo que también sucede en el tema de la obra pública? El monopolio para la ejecución de las obras. Yo te lo digo porque, pues me ha tocado que varios contratistas del Estado se me acercan. Oye, Lupita, es que en tal municipio yo concursé y siempre se lleva la obra fulanito o tal empresa. Entonces, no han dejado que los contratistas locales realmente participen dentro de esos municipios. No hay juego parejo. No, exactamente. Ahí también nosotros hablamos de la transparencia. Que abrieran los procesos realmente, los procesos de licitación para que la gente participara. Si bien tenemos una ley que nos habla de los topes, bueno, podemos nosotros, un gobierno transparente se abre a que exista la participación en torno a la obra pública y en otras cosas. Ahora dime, ¿con una reforma la ley se podrá lograr algo? Yo creo que la ley no tiene la culpa. La ley es más o menos equilibrada, más o menos razonable. Claro, claro. El tema es que ven la manera de no cumplirla. También es un tema de moral, ¿no? Es un tema del ejercicio de las funciones de los servidores públicos. De cómo se dice, de rendición de cuentas, de sanciones. Así es, así es. Entonces, yo creo que más que tener una mayor legislación necesitamos aplicarla, que existe bien, que realmente se lleve y que se abran los procesos. Ahora, en el mismo tema de obra pública, tenemos una situación importante con el código territorial, que si bien no es obra pública, pero sí es el instrumento que tenemos en el Estado para el diseño de nuestras ciudades. Literal. Entonces, este código territorial, muy reciente, del 2012, aprobado, más bien, se publicó el 25 de septiembre en el Diario Oficial. Y sustituyó una vieja ley de planes. Varias leyes, pero quisieron incluir todo en un solo documento. Que déjame te digo que este instrumento es muy similar al que se tiene en Colombia y con el que hacen ahí la planeación, sobre todo en Medellín. Medellín es una ciudad referente a nivel internacional, perdón, sobre planeación urbana. O sea, debe tener también sus problemáticas locales, pero está muy a la vanguardia. Entonces, este instrumento es algo similar, sin embargo, pues no quedó todavía muy ad hoc. ¿Qué es lo que sucede? Lo plantean para que sea, o más bien, está diseñado para las grandes ciudades, pero hasta el propio León tiene complicación para aplicarlo al 100%. Imagínate los municipios pequeños. Cuando una ley ya tiene tres años y no ha resultado aplicable, se conviene revisarla. Habrá que darle una buena revisión. ¿Cómo sientas al pan en torno al tema? Yo creo que está abierto, habrá que verlo ya directamente. Ellos mismos la padecen en los municipios que gobiernan. Claro, y todo el mundo la padece. Tan solo la ley te habla que debe de existir un órgano destinado a la planeación. León lo tiene, me queda claro, pero los municipios pequeños no lo tienen. Y Purísima del Rincón, la administración pasada, tenía una persona en su área de planeación, que es un buen paso, pero no es suficiente para todas las exigencias del Código Territorial. Entonces, habrá que volverlo a revisar. O fortalecer a los municipios. Así, o fortalecer. Yo creo que van de la mano. También tengo la impresión de que le quitó facultades a los municipios y la centralizó en el Estado. No tanto. No, más bien le dieron demasiado, le pasaron mucho paquete al municipio. Esa es. Sí, más bien es de esa manera. El Código Territorial es para que lo apliquen los municipios. Pero habrá que volverle a dar una buena revisada a este código. Y te voy a poner un ejemplo. Hay por ahí uno de los artículos donde dice, los pavimentos, donde hablan sobre la vida útil de los pavimentos y las entran en 10 años. 10 años, la verdad es que te lo acabas. ¿Qué es lo que va a suceder? Anteriormente, o la vida útil de un buen pavimento es de 20 años. Entonces, si tú lo reduces a 10 años, en las siguientes administraciones van a tener que volver. En tres administraciones más lo van a tener que sustituir. Entonces, son gastos que no tienen previstos los municipios. De por sí le aportamos poco al mantenimiento de los espacios urbanos. Puede estar en la ley, pero puedes no tener dinero y ahí se va a quedar ese pavimento. Bueno, a ver, y en la ley se ve muy padre, ¿no? Si con la duración de 20 años tenemos problemas, imagínate a reducirlo a la mitad. ¿Y qué es lo que pasa? Sí se reducen los costos de las obras, pero vaya, ¿a qué costo? En 10 años vas a tener un problema, ¿no? En las colonias nuevas con los pavimentos destrozados, ¿no? Muy bien, Lupita. Entonces, te centras en obra pública, te centras en código territorial. Así es. Nos vienes a platicar cómo va avanzando esto conforme pasen los meses de esta legislatura. Claro que sí. ¿Y tu comisión cómo se comporta? Así es, y sobre todo también les voy a platicar. Estás también en fiscalización. En comisión de hacienda, exactamente. Entonces, ahí estamos muy metidos y seguramente van a ver pronto temas de presupuesto también. Y te pregunto finalmente, el tema de las mujeres, el tema de la paridad de género, el tema de la no violencia. ¿Sientes que el gobierno del estado, que recientemente obtuvo una especie de reconocimiento con Abim, se puso ya las pilas en el tema de políticas públicas? Yo creo que por lo menos ya lo metió a su foco, ya lo metió dentro de sus temas. Le hace falta dar toda, realmente generar políticas públicas eficaces y que combatan de veras el problema de violencia en contra de las mujeres. Hoy es un día que necesitamos ponernos, un día para concientizar tanto a la población como a los servidores públicos de que la violencia en el estado está, que necesitamos generar, tener acciones tanto desde lo social como desde el gobierno para que esto no suceda, para que vaya las generaciones, pues dejen de estarlo viviendo, ¿no? Es un tema que me interesa, que seguramente después estaremos abordando algo con referente a las mujeres. Hay más mujeres en esta legislatura. La ley lo permitió, la ley de paridad de género. En casa, estuvimos a la rayita de ser la mitad, hombre. Pero bueno, es un avance importantísimo. Súper avance. Pero eso no pasa en otros lados. Vemos hoy el gabinete del gobernador Márquez en una foto que publicamos aquí en Zona Franca. Una mujer entre 15 titulares de primer nivel. De hecho, en algún momento yo les había dicho, híjole, es que hay una alerta de género en Guanajuato. Me dicen, Lupita, pero si ya dijo el federal que no. No, pero una alerta de género dentro del gobierno del estado. No hay mujeres, no hay mujeres, entonces… Dice el gobernador que hay muchas en los niveles inferiores, pero bueno… Pero necesitamos a mujeres tomando decisiones, ¿no? Es la señal que se manda. ¿Y cómo viste lo que declaró? Que ninguna ley lo obligaba y que él no lo había prometido. Claro, y yo sigo diciendo que es un tema moral, no es un tema de que una ley… Tú eres paisanal, gobernador. Claro. En purísima no son así como que muy machos. Digo, la influencia de los altos de Jalisco, ¿no? Yo creo que eso se da en todo el estado, para bien o para mal, depende de cada quien como lo viva. Pero yo creo que si ya estás en una esfera en tal nivel, pues tienes que tener actitudes como la sociedad te lo va exigiendo. Pero estamos, vuelvo, en un momento histórico diferente al de hace algunos años. Las mujeres se abren paso día a día. Queremos participar. ¿Les den o no cuotas? Claro. Yo creo que ahí están. Para participar no solamente en política, ¿eh? A lo mejor a las mujeres dicen, la verdad es que la política no me gusta. Pero sí les gustaría participar hasta en el Consejo Comunitario, donde hacen labor a favor de su comunidad. Entonces, necesitamos tener mujeres hasta en esos lugares y que mejoren en donde toman decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y de veras, gracias por el tiempo. Lupita Velázquez, diputada en el Congreso local, diputada originaria de San Francisco, de purísima. De purísima. Ya sé que hay una rivalidad por el Partido Revolucionario Institucional aquí en el Congreso de Guanajuato. Seguiremos platicando con ella. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.